Eres mi bien En lo que me tiene extasiado Por qué negar que estoy de ti enamorada De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos ojazos negros de un raro fulgor Y que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que eres de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Si alma mía la gloria eres tú De esos ojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que eres de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizú Si alma mía la gloria eres tú Que eres de los mortales 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 Que eres de los mortales